Música Estamos a las afueras del estadio más bonito que puede tener el eje cafetero Y yo diría que también de nuestro país Se trata del estadio Hernán Ramírez Villegas Música Con un invitado súper especial La cabeza, el que se craneó absolutamente todo este estadio nuevo Que los está esperando a ustedes para la fiesta más importante de fútbol Estoy con el ingeniero residente, además el señor John Henry Mora Bienvenido, un placer conocerlo Bueno, muchas gracias por la invitación Mi casa de estadio Hernán Ramírez Villegas está dispuesta a atenderlos y a recibirlos Con las comodidades y las amabilidades de todos los pereiranos Porque somos gente amable, gente querida Y además les ofrecemos un lugar estratégico dentro de nuestra ciudad Música Y sabe una cosa que me encanta Y es que el ser residente ya lo ubica uno en un espacio, ¿cierto? Como la casa de todos y yo sí me lo voy a tomar el término porque para mí ya es mi casa Hernán Ramírez Villegas aquí en la ciudad de Pereira Y así consecutivamente como todas las casas y los estadios de las diferentes partes del eje cafetero Contémosle a los turistas en donde, como una ubicación estratégica para que los que nos están viendo puedan ubicarse rápidamente Nuestro estadio está muy próximo al aeropuerto internacional Matecaño A tan solo 5 minutos del escenario Tenemos también el centro de exposiciones de la zona que se llama Expo Futuro Y nuestro estadio hace parte de la Villa Olímpica Sabe que eso es muy chévere porque la mochilera, claro, vino por eso, por el Mundial Sub-20 Pero además lo que me parece interesante es recorrer esos otros lugares alternos, ¿cierto? Y alternativos que puede ofrecer la ciudad de Pereira Porque además con semejante casa, que todos están invitados, pues también hay otras cosas por recorrer ¿Qué capacidad tiene para las personas que van a venir? ¿Cuántos turistas puede albergar y propios? Nosotros tenemos una capacidad de 32 mil personas aproximadamente cómodamente sentados Todo el eje cafetero se convierte en una misma casa que les ofrece a ustedes la oportunidad De que vengan a recorrer esta hermosísima región Para que además de visitar las ciudades, conozcan los escenarios más importantes que se han preparado ¿Cuántos meses tomó la organización, o no sé si años también, la organización para prepararse para este Mundial? Nosotros en ejecución de obra llevamos 18 meses Y previo a ese plazo de ejecución de obra se tomaron 6 meses en la estructuración del proyecto En la definición de diseños Entonces llevamos 2 años trabajando lejardamente al proyecto ¡Durísimo! Pues señor, residente, ingeniero residente, John Henry Moro Para mí fue un placer conocerlo Conocer su casa, hermosísima Y ustedes tienen que venir a visitar la ciudad de Pereira que está hermosísima para recibirlo Hoy no nos vamos para hoteles, señor Hoy yo me quedo en la casa, en su casa En el Estadio Hernán Ramírez Villegas Recuerden, esto es Turismo Deportivo, un anfitrión más de la Copa Mundial Sub-20 Nosotros nos vamos ¡Chao! ¡Gracias!